Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar idioma del sistema en Uniform Power Armor 18. Al principio abrimos Ajustes, bajamos y abrimos la penúltima pestaña de la lista que es Sistema. Tras eso abrimos Idiomas e Introducción de Texto, Idiomas, pulsamos Añadir un idioma y ahora podemos seleccionar cualquier idioma que queramos de la lista, en mi caso será por ejemplo inglés, de los Estados Unidos y ahora si queremos ponerlo como el idioma principal del dispositivo tenemos que mantenerlo pulsado y lo arrastramos arriba y podemos ver que ya tenemos todo en inglés, si queremos volver a español tenemos que hacer lo mismo mantenemos pulsado español y lo arrastramos arriba y si queremos eliminar idioma inglés de esa lista, en este caso pulsamos estos tres puntos aquí Quitar, marcamos inglés y luego pulsamos este icono de basura y confirmamos con Quitar y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! Gracias por ver el video.